ocurrió, realmente superó todas las expectativas que tenían los dirigentes de la Libertad Avanza y realmente todo el caudal político de votos del PRO, sobre todo los que votaron a Patricia Bullrich se fueron directamente a apoyar a Javier Mirey, lo vamos a analizar ahora con el politólogo Lucas Romero director de la consultora Sinopsis, ¿cómo estás Lucas? José Calero, te saluda Buenas noches José, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, no sé qué tela para cortar desde el punto de vista del análisis político dejó este triunfo para mí sorprendente, una distancia enorme, mucho más de lo que se esperaba a tal punto que Sergio Massa termina concediendo, como decían los libertarios viviendo al ritmo de la política norteamericana, Massa concede antes de lo esperado antes de las 21 que se iban a conocer los primeros resultados ¿Cuál fue tu impresión de esto que ocurrió el domingo, Lucas? Mirá José, si tuviéramos la posibilidad de tener una máquina de tiempo y nos podríamos ir a, no mucho más atrás, seis meses atrás en aquel entonces estaban definidas las candidaturas, empezamos a visualizar el proceso electoral si le hubiéramos dicho a la gente que el final del resultado electoral iba a ser este yo creo que no hubiera generado ninguna sorpresa efectivamente el resultado terminó produciendo algo que en la previa se veía en la previa se veía perdón, que en la previa se veía y en algún punto el balotaje terminó ordenando todo aquello que la oferta electoral no pudo ordenar antes y eso es la fuerte demanda de cambio que había estructuralmente en la escena electoral porque lo veníamos viendo lo que ocurría es que esa demanda de cambio no encontró una oferta consensuada, si se quiere y en algún punto eso produjo un proceso electoral que dio novedades que tuvo particularidades pero que en última instancia hacia el final terminó produciendo lo que se esperaba me parece que es un buen ejemplo este proceso electoral de que en algún punto las campañas electorales no pueden modificar los rasgos estructurales de los procesos electorales y acá había mucha gente con una demanda de cambio político muy fuerte bueno, eso fue lo que terminó capitalizando Millet en la segunda vuelta y produciendo este resultado que es sorpresivo porque en la expectativa no estaba pero cuando lo mira uno estructuralmente no debería sorprender Indudablemente gran mérito de Millet que ha insistido con esta diatriba casi constante esta dureza discursiva de decir, bueno, acá hay que hacer un ajuste hay que hacer un recorte hay que terminar con los ñoquis con la casta bueno, con todo lo que siempre repetía machacó en eso y parece que mucha gente eso caló hondo Patricia Bullrich que logra bueno, de alguna manera también es parte de este triunfo de Millet porque ella enseguida sale a respaldarlo a olvidar un poco todos los duros cruces que habían tenido y me da la impresión Lucas, no sé qué pensás pero es como el retorno a Mauricio Macri ¿no? cuando se lo creía un poco ya en cuarteles de invierno Mauricio Macri hace una jugada que termina siendo casi de alta política sí, a ver siempre uno tiene que entender que el comportamiento electoral tiene dos dimensiones dos dimensiones evaluativas ¿no? el votante cuando va a definir su voto puede evaluar retrospectivamente es decir, mira lo que ha venido ocurriendo y premia o castiga pero también el votante puede evaluar prospectivamente y entonces identificar cuáles son las opciones que queden más convenientes para el futuro ¿no? yo creo que este resultado electoral tiene en el comportamiento sobre todo los votantes opositores una prevalencia de la dimensión evaluativa retrospectiva es decir, que acá hubo un voto castigo al gobierno un voto de una mayoría de votantes que no querían que este gobierno siga gobernando lo cual me parece que debe ser interpretado en esos términos y sobre todo por Javier Mila y para entender que acá no es que la gente eligió un camino liberal libertario anarcocapitalista de ir a cerrar el Banco Central o de ir a dolarizar si mi ley entiende que eso es el mensaje de las urnas creo que no va a ser sensible entender qué fue lo que explicó el proceso y parte de esa explicación tiene que ver con esto que vos mencionás actores relevantes de la oferta opositora como Mauricio Macri y Patricia Bull que funcionaron como una instancia de legitimación de la oferta opositora que había quedado en pie en la segunda vuelta es decir Macri y Bull lo que hicieron es decirle a sus votantes pueden ir a votar a Milaí y eso facilitó la transferencia el problema que tiene Macri y Bull es que el resultado terminó siendo tan abultado que creo y esto es una interpretación ya en el terreno de la evaluación y el análisis creo que Milaí está interpretando que su triunfo no se debió en buena medida a esa decisión que tomaron Macri y Bull y está eligiendo o decidiendo la conformación de un equipo propio es decir de tratar de traducir ese apoyo electoral que él recibió en la confección de un equipo propio de la Libertad Avanza que irá a buscar apoyo en ese sector de Juntos por el Cambio que le definió apoyos o en otros pero que en todo caso va a gobernar solo habrá que ver si esto era la expectativa que tenía Macri en la previa porque en algún punto las condiciones de gobernabilidad de Milaí son condiciones que nos remiten necesariamente a pensar en cómo va a ser para gobernar y ahí es donde uno empieza a ver la necesidad de que haya actores dadores de gobernabilidad y uno imaginaba que tanto Macri como Bull después de apoyarlo a Milaí iban a ser sosténes de la gobernabilidad de Milaí bueno Milaí pareciera estar empezando digamos de manera autónoma los primeros pasos de su gobierno bueno habrá que ver cómo serán esos pasos y habrá que ver en qué medida él puede capitalizar el apoyo tanto de estos sectores Juntos por el Cambio que están referenciados en Macri y Bull como en otros sectores porque va a necesitar de múltiples actores de múltiples sectores para tener capacidad y márgenes decisionales propios y suficientes para encarar el desafío que tiene que encarar me parece que este es el gran interrogante que estamos viendo durante esta transición ¿no? da la sensación que Milaí prevalece con su equipo propio en el armado del equipo de gobierno y que irá a buscar apoyos en función de las decisiones que tenga que tomar bueno no sé si esto es suficiente para dotarlo de herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que hay que prestar pero habrá que ver en todo caso bueno cómo se transitan los primeros días las primeras semanas los primeros meses y ver si no es necesaria otra configuración distinta porque en algún momento especulábamos con la posibilidad de que se confeccione una coalición de gobierno distinta más amplia que incorpore decididamente a este sector de Juntos por el Cambio que lo apoyó en el Balotage pero da la sensación que eso no está ocurriendo por lo pronto hoy hubo una buena señal vista por supuesto desde el lado de mi ley por supuesto no le alcanza con los legisladores que tienen en el Congreso en diputados Unión por la Patria tiene no cuorum propio pero tiene gran cantidad de legisladores los libertarios tienen 38 diputados están los diputados por supuesto del PRO la buena señal te decía Lucas fue hoy que se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio y dijeron que iban a ayudar en la gobernabilidad y eso se podría traducir en que los los diputados que le responden y los senadores brinden algo de apoyo a a los proyectos que que remita mi ley me da la impresión que en estos primeros meses tal vez haya un poco de oxígeno para que que mi ley pueda avanzar con algunas con algunas políticas ¿no? Sí es correcta la descripción que haces de lo que ocurrió hoy de permitirme aportar un análisis complementario a eso porque en las declaraciones posteriores a estas reuniones entre los gobernadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo uno de ellos que fue una especie de vocero señaló que ellos conservaban esta identidad de Juntos por el Cambio y que tenían toda la vocación y disposición de colaborar y contribuir a la toma de decisiones del nuevo gobierno pero fue muy claro y específico en señalar que Juntos por el Cambio no va a co-gobernar y que si algunos dirigentes de Juntos por el Cambio deciden integrar el gobierno de mi ley se da por cuenta propia y no en representación del espacio esta declaración termina de definir esto que decía anteriormente mi ley decidió no conformar una nueva coalición de gobierno va a gobernar con su fuerza es decir va a tener sus propios equipos podrá tener alguna incorporación de dirigentes de otros espacios pero no ha decidido construir una coalición de gobierno distinta a la que representó la fuerza electoral esto no quiere decir que mi ley no va a poder gobernar lo que nos está marcando son el límite y las condiciones bajo las cuales mi ley va a tener que tomar decisiones que es bajo negociación permanente porque no alcanza solamente con los legisladores de Juntos por el Cambio que han manifestado intenciones de acompañar las decisiones de mi ley cuando uno analiza la realidad por ejemplo parlamentaria mi ley va a necesitar un acompañamiento por lo pronto de sectores de Juntos por el Cambio que se han manifestado presidentes en la elección y que no están o que han expresado que no tienen digamos simpatía por las ideas y propuestas de mi ley va a necesitar el apoyo de legisladores de fuerzas provinciales hasta incluso va a necesitar apoyo de algún sector del peronismo probablemente legisladores que respondan a los gobernadores dicho todo esto creo que es lo que nos permite y nos ayuda a entender por qué mi ley no fue abrazar a Macri por qué mi ley no fue integrarlo a Macri a su coalición de gobierno quizás tenga que ver con que si él y esta puede hacer una evaluación que se han hecho en su equipo sobre todo Guillermo Franco que creo que es el dirigente que tiene más peso en el asesoramiento político recordemos Lucas fue un hombre formado del calor de Daniel Scioli un hombre absolutamente con muchos vínculos en el peronismo por eso digo quizás lo que mi ley decidió es no abrazar a Macri porque eso le permite ser más amplio en la búsqueda de apoyos y tratar y de lograr de conseguir incluso algunos apoyos en sectores del peronismo porque mi ley va a necesitar de múltiples actores para tomar decisiones en el Congreso entonces quizás la estrategia fue prefiero gobernar yo solo y a partir de allí bueno construir digamos una gobernabilidad con las manos sueltas yo iba a abrazar a Macri quizás eso me condicionaba para la búsqueda de acuerdos sobre todo en el Parlamento que es donde mi ley va a necesitar muchas decisiones Lucas gracias que te vaya muy bien un abrazo grande